Miren, esto para que siempre desconfíe, una cantante colombiana le tocó vivir las duras y las maduras con una propuesta laboral y uno dice, caramba, pero todas las propuestas son en Dubái, en los países árabes, en los países llenos de petróleo. Que uno dirá, allá se va a hacer la chonta, se va a hacer la cura allá. Y uno dice, claro, yo allá me voy a dar la gran vida, se mide esto. Yo nací en Usme, la zona quinta de Usme. Trabajaba en diferentes lugares en Bogotá, en diferentes sitios, restaurantes, discotecas. Trabajaba aquí en el de carnes, aquí en el asadero, que si había, no sé, un evento en algún sitio nocturno, pues iba y cantaba. Aparte también me ayudaba con otras cosas, porque no solo era la música, yo buscaba qué hacer. Entonces, vendía yogures, vendía cubrelechos, vendía sábana. El yogur me dejaba 3 mil pesos por yogur y yo decía, no, o sea, es muy poquito, pero vendía muchos. Yo ahí compraba los cubrelechos en el centro y buscaba a mis mismos clientes de la música para venderles lo que yo tenía. Y así trabajaba en todo. Hice un video en mi casa, me grabé cantando y conté con la bendición y me eligieron para trabajar en Emiratos Árabes, cantando en hoteles. Entonces, pero era en inglés, en portugués, en árabe, yo no sabía nada. Pero yo dije, yo voy a salir adelante. Yo agarraba mis cuadernos y ponía en Google Translator, ponía cada palabra y la escribía. Y empezaba a montar y ensayar. Me tocó vivir en lugares que no fueron tan agradables. Son como unos cuartos donde viven en un cuartico muy pequeño 10 personas, donde tú no tienes nada. Mi closet era mi misma cama. Entonces, nosotras cerrábamos las camas, las cerrábamos así con la cortina y ahí era todo. O sea, ahí yo guardaba debajo de la cama el mercado. Una vez me tocó, había un arroz que era hindú, pero era el arroz más barato y el que te rendía como por 15 días. Entonces, ese yo creo que sí fue uno de los momentos más difíciles que pude vivir en Emiratos. Una vez en un transporte público, en un taxi, porque no hablaba inglés. Y yo solo llevaba mi dirección y yo le decía, no, pues yo le mostré el papel, ¿cómo que necesito ir ahí? Y el hombre me bajó en una autopista, me dijo, me trató mal, me dijo, bájese de acá y cuando aprende inglés, regrese a este país. Imagínate, yo me quedé botada en la calle. Y todas esas cosas, de una u otra manera, me dieron mucha fuerza para decir, no, yo tengo mi talento, yo soy una mujer que, si Dios me traba aquí, es porque yo lo puedo hacer. Y nada, después de eso, nada, me levanté, salía, yo buscaba trabajo, audicionaba aquí, audicionaba allá, trabajé como hostess, trabajé disfrazándome de barbie en los centros comerciales. Yo llegué aquí a Colombia por una mentira de Emiratos Árabes, porque me hicieron una propuesta de un contrato para venir a trabajar acá. Y el hombre era un falso, y lo peor fue que él me pagó todo, tiquetes, sueldo, yo renuncié a un contrato que me gané en Abu Dhabi, por creer en esas promesas. Cuando yo llegué aquí, ya este hombre me dijo, no, la verdad, es que yo estoy enamorada de usted, si usted está conmigo, vamos a hacer todo. Y como yo le dije que no, duré más o menos como tres meses aquí en Colombia sin hacer nada. Hemos hecho varias canciones ya, sí, hemos lanzado covers, lancé una canción también inédita. Ahorita viene una canción que se llama Y a mí me vale, esta canción la escribieron, sí, es basada en mi historia. En redes sociales como Carolina Lara me pueden encontrar, Carolina con Y, por favor, no lo olviden. Muchachitas lindas, se necesitan a gallas, se necesitan muchas ganas de salir adelante para uno abandonar su país, las comodidades que pueda tener uno acá, que puede que no tenga una vida de lujos, pero por lo menos uno acá. Oye, yo tengo, me pasa algo, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Pero si acá tú controlas y tienes el apoyo de tu familia, de amigos, allá uno desconocido. Allá, sola, a la de Dios, a ver qué le pasa. Ni el idioma, a la de Dios y mujer, en Arabia Saudita. Eh, Ave María. Sí, 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 sí. ¿Cómo le parece? Todo está en contra. Mi amor linda, te deseamos todo lo mejor. Lanza ahorita canción. Sí, claro, el 17 de noviembre lanza. Y a mí me vale. Y a mí me vale, mi amor. Ojalá le vaya divinamente. Parece inspirada como en mí, pero en realidad es inspirada en la vida de ella. Lo que pasa es que Mari Méndez, Mari Méndez nació en Wallenberg, Alemania. No. Por eso a ella todo le va. Todo me es Wallenberg. Exacto. Ay, amén, aleluya, aplausos. ¡Guau!